¡Familia! Un anticipo del cielo Nada, 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 nada No hay duda Como el hogar Buenas tardes familia dominicana y del resto del mundo Desde el estudio de Movearte Llegó el momento más entretenido de todo el fin de semana Con Domingo Familiar Así que recibamos a nuestra queridísima Meralda Ruiz Muy buenas tardes señores, bienvenidos Qué placer poder estar en sus hogares. Aprovechamos esta bendición y la magia de la televisión para poder entrar en sus hogares y poder compartir este contenido que hemos preparado para este domingo como cada semana. Decirle que nuestro norte es poder realmente presentar la oferta que pueda permitir que la familia encuentre cómo nutrirse y cómo relajarse en medio de todas estas situaciones tan difíciles que vive el país, que vive el mundo. Así que hoy nuestra producción con cada uno de los detalles importantes que entendemos que puede permitir que usted se sienta acogido por nosotros y por supuesto llevarle las informaciones que usted espera cada domingo. Así que bienvenidos todos. Hacemos nuestro saludo musical y de inmediato arrancamos con nuestro contenido. Yo sé que mi señor es fiel, que en su nombre hay poder y yo no tendré. Que en mí permanece su favor, que su amor me redimió y su gracia me alcanzó. Que las fuerzas de su amor me sostendrán, que su ayuda desde el cielo llegará. Caminaré. 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 En victoria para siempre. En su nombre. Yo sé que lo imposible puedo ver. No temeré. No temeré. No temeré. No temeré. Caminaré sobre las aguas. Sin miedo a nada, pues mi Dios no fallará. Caminaré. 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 Yo sé que mi señor es fiel, que en su nombre hay poder y yo no temeré. Que en mí permanece su favor, que su amor me redimió y su gracia me alcanzó. Que las fuerzas de su amor me sostendrán, que su ayuda desde el cielo llegará. Caminaré. 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 En victoria para siempre. En su nombre. Yo sé que lo imposible puedo ver. No temeré. No temeré. Caminaré sobre las aguas. Sin miedo a nada, pues mi Dios no fallará. En la tormenta seré vencedor. En valles de muerte no tendré temor. Él es mi escudo, es mi protección, mi ayudador. Que los esfuerzos de su amor me sostendrán. Que su ayuda desde el cielo llegará. Sentirá. Ya sea guiado. Ay, 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 ay. Mi protector me ayudador. Viv sola. Amén. Mis melodías. En su nombre Yo sé que lo imposible puedo ver No temeré Caminaré sobre las aguas Sin miedo a nada Pues mi Dios no fallará Sin miedo a nada Pues mi Dios no fallará Caminaré 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 Caminaré